Quiero ponerle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores exquisitas, mamá Aunque se enojen toditas las bonitas, mamá Solo los ojos de Pancha y no más Quiero ponerle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores extranjeras, mamá Aunque se enojen toditas las solteras, mamá Solo los ojos de Pancha y no más Quiero ponerle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores coloradas, mamá Aunque se enojen solteras y casadas, mamá Solo los ojos de Pancha y no más Quiero ponerle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores exquisitas, mamá Aunque se enojen toditas las bonitas, mamá Solo los ojos de Pancha y no más Quiero ponerle su jardín a Pancha y no más